Resumiendo en una idea lo que fue para mí la beca de Itaipú, sería decir que fue la gran oportunidad de cumplir mi sueño de ser doctora. Iba a ser prácticamente imposible que yo hoy día esté vistiendo esta bata sin la beca de Itaipú. Mi mamá es ama de casa, mi papá un año antes que termine yo el colegio tuvo un ACV isquémico y desde ese día hasta la fecha dejó de trabajar mi papá. Entonces iba a ser difícil solventar los gastos de esta carrera tan costosa como la de MISI. A los jóvenes que tienen dudas sobre postularse yo les insto a que se animen, a que pierdan el miedo. La beca de Itaipú es una oportunidad grandiosa que les va a ayudar a cumplir sus sueños. Así como yo pude cumplir el mío, ustedes también pueden.